Poniendo en marcha, en el marco de la ordenanza de reactivación del Consejo Local de Seguridad Ciudadana, un trabajo conjunto entre el Departamento Ejecutivo Municipal, el Legislativo, entre otras instituciones que hoy están presentes y nos acompañan, como bomberos, por ejemplo, también la gente de las juntas vecinales. Queremos remarcar y agradecer la predisposición del Intendente Nediani que nos ha dicho vayan, pónganse en contacto con los vecinos, hablen, escuchen y vamos a planificar el trabajo para avanzar en el barrio. Así que también agradecemos la predisposición y el compromiso que han manifestado los vecinos al hacerse presentes y poder hablar de manera respetuosa y comprometida, como lo decía, en esta jornada. Estamos aquí en representación del Ejecutivo Municipal, también por un pedido de nuestro Intendente Roger Neriani y con la compañía de todos los demás organismos que integran el Consejo de Seguridad, en este caso nosotros, el compromiso de los funcionarios de estar en la calle para escuchar lo que necesitan los vecinos. Así que nos vamos a poner a trabajar de forma conjunta con todos para tratar de dar la mayor cantidad de soluciones posibles.